¿Qué tal si te enseño algo complicado? Hay quien dice que la voz pasiva es muy difícil. No, no, no. Te lo voy a enseñar facilísimo. Primero, piensa en una oración normal. John plays fútbol. John juega fútbol. Lo que le tienes que preguntar es, si John juega fútbol, ¿qué le pasa al fútbol? Sí, así. ¿Qué le pasa al fútbol? El fútbol es jugado por John. Entonces, lo que vas a hacer para transformar esta oración en voz pasiva es hablar del fútbol. Fútbol. Vas a buscar un verbo to be que corresponda a fútbol y que esté en este tiempo. Presente. Fútbol is. Vas a cambiar este verbo a pasado participio. Y ya tienes tu oración en voz pasiva. Faltaría poner el complemento. By John. Esto puedes o no ponerlo. No pasa nada.